que tal el video tutorial el número 3 del curso symphony en esta sección vamos a profundizar un poco más tema del contexto mbc que nos proporciona el framework dentro de los ejemplos para este módulo tenemos desarrollado incluso se explica y se detalla en el documento pdf pero la idea es poder presentarlo de forma más interactiva en este tutorial si bien podríamos usar cualquier tipo de interfaz de desarrollo o id yo particularmente me acomodo a más usar en netbeams ya que netbeams entrega una versión exclusivamente para trabajar con proyectos php ahora sin duda también pueden usar el blog de nota o notepad plus plus o más más en fin también pueden usar eclipse hay varios más incluso hasta el dreamweaver bien entonces ahora vamos a comenzar con la instalación de symphony vamos a crear un proyecto desde cero vamos a ir a la documentación de symphony nos vamos a symphony book por acá aparece cómo instalar y configurar el symphony a pesar de que ya tienen en los workshop del pdf todo el detalle y los pasos para instalar pero la idea de este video tutorial es hacer exactamente la instalación recomendada en symphony entonces lo primero es descargar un ejecutable que se llama symphony acá está entonces hay que descargar el ejecutable symphony que es una aplicación de comando que nos permite crear el proyecto y automáticamente va a descargar toda la dependencia usando composer bien entonces con el comando php importante que tengan configurado el ejecutable php en la variable de entorno del sistema operativo para que lo puedan ejecutar en cualquier directorio de nuestro de nuestra consola de forma global ya sea en linux como en windows entonces se tiene que agregar el ejecutable php del xamp en el en el pad en la variable de entorno pad de windows entonces vamos a descargar el ejecutable de symphony en el htdocs del xamp donde están nuestros proyectos entonces nos vamos al xamp htdocs y acá se descarga el ejecutable symphony que nos permite crear los proyectos entonces ahí está descargando el ejecutable y ahí aparece entonces ahora para crear un nuevo proyecto en windows escribimos php symphony y el nombre del proyecto symphony new y el nombre del proyecto por ejemplo por ejemplo symphony project symphony project symphony project y hacemos un enter y acá empieza a descargar symphony a generar la estructura el esqueleto todos los directorios del proyecto y a descargar cada una de la dependencia y le diría dentro del directorio vendor del proyecto en vendor ahí se encuentra toda la librería del framework bien y en el caso de linux simplemente sería symphony new y el nombre del proyecto en el caso de linux va director symphony sin necesidad del php en windows es con php symphony bien se demora un poco así que hay que tener paciencia y termina ahí termina el symphony 3.0.5 se ha instalado con éxito entonces ahora podemos visitar ¿no es cierto? empezar con el desarrollo y también podemos ejecutar el localhost con el nombre del proyecto en el navegador entonces si nos vamos a una pestaña nueva acá aparece ya el proyecto para poder ir a la parte web tenemos que ir al al web ahí es donde está el index el perdón el app punto php que sería nuestro index el bootstrap o arranque del proyecto entonces ahí está instalado ahora lo siguiente es ir a netbeams y nos vamos a netbeams para poder abrir este proyecto y estudiar un poco la estructura de directorio y hablar sobre mbc y nos vamos a netbeams vamos a abrir el proyecto entonces con clic derecho en la pestaña project vamos a crear un nuevo proyecto pero vamos a crear un nuevo proyecto a partir de uno existente entonces nos vamos a php y una php existente en algún origen nos vamos a siguiente vamos a buscar el proyecto symphony project el proyecto symphony que acabamos de crear y seleccionamos la versión de php la 5.6 o la última entonces la 5.6 siguiente en index nos vamos al directorio web y al app.php que sería nuestro index o arranque seleccionamos y finalizar entonces eso sería la forma de incluir un proyecto symphony recién creado en el IDE NetBeans y acá tenemos la estructura de directorio acá tenemos el directorio app el bin la fuente src test var vendor y web son directorio cada uno importante por ejemplo en el directorio web está la parte pública de acceso público al navegador entonces acá está nuestro arranque acá está el app o bien el app dev utilizamos el app guión bajo dev para ambiente de desarrollo utilizamos app .php para ambiente de producción entonces cada uno maneja un contexto o ambiente diferente acá también podemos crear directorios para imágenes para incluir imágenes para agregar hojas de estilos CSS también un directorio JS para incluir JavaScript en fin luego tenemos el directorio vendor acá están todas las librerías y framework por ejemplo en Symfony acá está el framework completo todos los archivos y clases de Symfony los componentes en fin bueno y también utiliza librería externa por ejemplo Compose Doctrine a pesar de que Doctrine está desarrollado por por el mismo equipo que desarrolla Symfony lo mismo que Twig que sería el motor de plantilla o el motor de vista el manejo de correos en fin luego tenemos test acá están nuestras pruebas unitarias en SRC están todo lo que es clase por lo tanto en en CRC app bundle vamos a tener los controladores las clases del modelo las clases el formulario los listeners en fin acá está todo lo que es clase clases php y acá genera por defecto un controlador para el home si se fijan acá está mapeado con anotaciones acá estamos haciendo uso de anotaciones o configuración de metadato para configurar la ruta en la ruta por lo tanto la acción index está mapeada a la raíz del proyecto al home al home page y acá se le da un nombre un nombre de esta ruta en la cual ese nombre después lo podemos utilizar para crear links o bien para redirigir hacia esa ruta entonces siempre usamos el name el nombre de la ruta y no la URL siempre usamos el nombre para crear links o para redirigir luego tenemos bin que son ejecutables y en app está todo lo que es recurso y configuración recursos serían las vistas por ejemplo acá tenemos el base html tweak que sería nuestro layout este sería nuestro layout acá se definen bloques por ejemplo el body y acá para incluir javascript dentro del body se va a insertar el contenido de cada acción dinámica de los controladores y acá tenemos default acá carga la vista default index html punto tweak por lo tanto está la vista y acá está la vista que muestra en la página en la página de inicio luego tenemos las configuraciones las configuraciones globales por ejemplo config para configurar el idioma o lo que hay acá importa parámetros acá podemos tener parámetros de configuración por ejemplo para la conexión a la aceato acá se define el archivo que configura el routing o las rutas y en routing por defecto se configura los controladores usando anotaciones más abajo se configura la conexión a la aceato acá está leyendo los parámetros que se importan acá arriba se importan los parámetros entonces acá va a leer lo que aparece en host en database host database name el user el password en fin y son varias cosas y varios detalles que vamos a ir viendo y analizando durante el curso ahora vamos a ver un poco sobre la estructura mbc recordemos que dentro de src acá tenemos para el controlador también podemos tener un namespace para model entonces acá van todas las clases y también podríamos tener una para form para crear clases de formulario para los listeners también para repasar un poco el mbc lo que intenta es ordenar y estructurar nuestros proyectos en tres distintas capas o roles cada rol cada capa va a tener una tarea particular tenemos el modelo que es el m tenemos la vista que es el v y también se le conoce como plantillas o presentación es donde se muestran los datos de nuestra aplicación en la interfaz de usuario en la gráfica que le vamos a dar con estilos principalmente con html5 y css3 y finalmente tenemos el controlador el controller el controlador pensemos como un operador de llamadas el cual recibe esas llamadas y va a redirigir esa llamada a diferentes lugares es decir va a llegar una llamada una petición un request del usuario a través de nuestra aplicación ya sea un formulario o a través de de parámetros get una url vamos a capturar esos datos y dependiendo de lo que necesitemos realizar vamos a redirigir esos datos o pasárselo al modelo y por ejemplo obtenemos capturamos datos de un formulario y se lo pasamos al modelo que se conecta a una base de datos accede ¿no es cierto? de una forma a la conexión y va a almacenar esos datos en nuestra base de datos o bien podría recibir un nombre un parámetro un nombre un identificador un id en el fondo para buscar por un por un dato entonces le pasa al modelo ese id y el modelo va a buscar en la base de datos un registro que coincida con ese parámetro ya sea id nombre código etc y que va a regresar de vuelta al controlador el registro que va a ser a través de un objeto con todos esos datos que nosotros queríamos consultar ¿ya? posteriormente esos datos se los pasamos a la vista para que lo despliegue y lo muestre de regreso al usuario entonces es una comunicación entre las diferentes capas está bien separado los roles por lo tanto un cambio en el modelo no implica necesariamente tener que modificar la vista salvo que agreguemos un nuevo campo y ese nuevo campo queremos también que se actualice en la vista pero son cosas de ese punto pero si vamos a modificar una consulta a más nivel de optimización de lógica de negocio no tiene por qué interferir ni en el controlador ni tampoco en la vista y ni viceversa si modificamos la vista el diseño mucho menos va a tener que ver con la lógica de negocio con el modelo bien y complementando un poco con la explicación que he dado sobre MDC y también podríamos profundizar este concepto en Wikipedia que nos dice es un patrón de arquitectura de software ya que es va un poco más allá a un patrón de diseño ya que involucra una estructura más gruesa bastante importante y a su vez también podría involucrar más de un patrón de diseño internamente dentro de este esquema entonces separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario es decir de la presentación y el módulo encargado de gestionar los eventos y la comunicación ¿no es cierto? entonces cada comunicación entre el usuario y nuestra aplicación va a ser capturada ¿no es cierto? y atendida por el controlador el cual va a manejar estos eventos y las comunicaciones entre el modelo y la vista ¿no es cierto? va a pasar datos va a pasar parámetros de un lado a otro entonces por un lado define componentes que representan la vista una representación de la información para el usuario y por otro lado la interacción del usuario ¿no es cierto? que el usuario interactúa a través de un browser de un cliente y va enviando datos a nuestra aplicación y el controlador se encarga de gestionar estos eventos entonces mantiene una separación de conceptos estos roles y facilita también la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento ya que es fácil ya modificar componentes por separados que están bien estructurados acá tenemos también un esquema controlador ¿no es cierto? que interactúa con la vista y a su vez con el modelo y la vista muy rara vez va a interactuar con el modelo de forma directa de hecho esta relación yo la omitiría ya que en general actualmente ya no es buena práctica siempre el controlador es quien interactúa con el modelo y retorna al modelo le entrega de regreso la información al controlador y el controlador se la pasa a la vista acá hay un poco más de historia cada uno de los componentes el modelo es la representación de la información que son los datos con el cual el sistema va a funcionar por lo tanto gestiona todos los accesos a la información tanto consulta siempre consulta a nuestro repositorio básicamente base de datos ya esta clase también por ejemplo podríamos tener clases de acceso a datos que son los conocidos DAO Data Access Object entonces esta clase se encargan de operar con la base de datos mediante consulta mediante operaciones consulta select operaciones insert update delete en fin ya y si estamos trabajando idealmente un modelo completamente orientado a objetos a través de un ORM este DAO va a trabajar con estos objetos y por debajo por debajo el framework el ORM va a ejecutar dichas operaciones y consultas ya es un tema que también que vamos a ver después en base de datos bien el controlador responde a los eventos usualmente son acciones del usuario e invoca invoca peticiones al modelo ¿no es cierto? el controlador entonces pide un dato información al modelo o bien entrega un un arreglo o un objeto con datos para que sean almacenados ¿no es cierto? en nuestra base de datos y todo esto siempre ejecutado por el modelo ya que es quien accede a los datos cuando se hace alguna solicitud sobre la información por ejemplo editar un documento o un registro en una base de datos justamente lo que estamos hablando también puede enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en la forma en que se representa de modelo por ejemplo desplazamiento de un scroll por un documento en fin y la vista es la presentación presenta los datos del modelo información lógica de negocio ¿no es cierto? obviamente estos datos el modelo se los entrega al controlador el controlador se los entrega a la vista en un formato adecuado para interactuar con la interfaz de usuario ya sea html html5 incluso puede ser un xml o un pdf todo lo que sea presentación bien y para finalizar es importante este detalle cada vez que se modifica la vista por ejemplo acá tenemos la vista que está en default index que sería nuestra plantilla ya por ejemplo si queremos agregar un contenido acá dice welcome to symphony pero acá le vamos a poner por ejemplo en español a symphony y si se fijan ahí guardamos nos vamos a la plantilla y si actualizamos mantiene el welcome to y no no realiza el cambio ¿por qué? las vistas se compilan las vistas twist se compilan y se guardan en un caché y quedan almacenadas en el caché entonces cada cambio que tengamos que realizar en la vista hay que borrar el caché acá maneja un caché para desarrollo y uno para producción en este caso sería el de el de producción habría que eliminar el el directorio de producción se elimina y si actualizamos ahí toma el cambio bienvenida entonces es importante cada vez que se realice algún cambio en la vista y también en las configuraciones en cualquier archivo config hay que borrar el caché eso es muy importante hay dos ambientes producción que es el por defecto que es el que estamos trabajando el por defecto que sería exactamente lo mismo hay que colocar acá app punto php se fijan es lo mismo y si trabajamos con desarrollo que es para visualizar y depurar los errores que se puedan provocar entonces cada vez que ocurra un error en nuestro código en producción se muestra un error genérico pero no dice nada sobre el detalle entonces hay que ir al ambiente desarrollo por ejemplo app que un bajo entonces ahí estamos en ambiente desarrollo y nos muestra abajo un menú que contiene todo un monitoreo de lo que sucede acá podemos analizar el tiempo de ejecución el usuario anónimo que está autenticado el controlador que se está ejecutando el tipo de status http el método del controlador el nombre de la ruta en fin y también podemos entrar más en detalle podemos revisar el log el log en caso de cualquier problema o errores que ocurra cuando trabajamos con baseato también acá se muestra la query la consulta que se van ejecutando entonces es bastante poderoso este esta consola esta consola que monitorea todo lo que sucede en nuestro en nuestra aplicación y en el request el performance el request y response acá los parámetros que se envían parámetros o atributos propios del request el controlador de la ruta que contiene acá el nombre de controlador la acción el nombre de la ruta acá parámetros y métricas del tweak en fin vamos a ver un ejemplo la idea es extender un poco el ejemplo que tenemos vamos a crear acá en en el controlador src app bundle controlador vamos a crear una nueva clase que le vamos a llamar catálogo controller catálogo controller y vamos vamos a finalizar esta clase va a estar dentro del namespace app bundle entonces acá ponemos acá en namespace app bundle controller ya que está dentro del namespace controller vamos a guardar acá vamos a extender de controller que es la clase abstracta es de symphony para implementar un controlador acá la idea es también importar la clase padre controller entonces acá vamos a colocar use que es para importar eso acá falta el punto y coma guardar bien ahí tenemos controlador vamos a crear un método un método de acción por ejemplo listar action acá simplemente lo copié un método public function listar action todos los métodos de acción de controlador que maneja una petición un request tiene que terminar en action como como sufijo y por supuesto la a es mayúscula entonces acá vamos a vamos a pasar un dato a la vista un parámetro ya por ejemplo bueno acá hay que mapear hay que rutear entonces acá vamos a colocar esta esta anotación y por supuesto como toda anotación se tiene que importar ya que se se maneja con una clase con la clase el rute entonces es importante importar esta clase ya que hace referencia acá en el arroz ya segundo vamos a pasar así que vamos a copiar esto vamos a pasar esta data a la vista entonces con el método render sabemos que el método render es para cargar una vista acá le colocamos catálogo una vista que vamos a crear le ponemos listar listar entonces catálogo listar y como como parámetro bueno acá acá vamos a productos es un arreglo de productos acá vamos a colocar productos list y acá vamos a pasar el arreglo también podríamos pasar un título acá colocamos título y acá un string estado de productos entonces acá ya ya tenemos nuestro controlador implementado este comentario lo podemos eliminar controlador que herida de controller acá estamos importando la clase el el namespace es app bundle controller importamos también en la clase route para la anotación le damos el nombre por ejemplo acá listar listar los nombres de ruta van con guión bajo o también se le puede colocar el nombre de controlador punto el nombre de la acción punto listar cualquiera de la plataforma y acá le damos el mapping url catálogo listar o productos o lista de productos como le queramos colocar faltaría crear la vista nos vamos a a las vistas creamos el directorio catálogo finalizar acá pueden crear un archivo vacío por ejemplo vamos a llamar listar punto html punto ruiz entonces ahí tenemos la vista y la vamos a poblar con lo siguiente acá tenemos productos acá hace referencia al al nombre con el cual se pasa a la a la vista producto list productos list también pasamos el título acá tenemos el título y por cada producto imprimimos el el nombre del producto acá mediante la etiqueta for de twig vamos a iterar entonces por cada producto en el arreglo se muestra el producto esto es muy similar a un for each de php y acá se muestra el título acá aparece el nombre entonces si acá colocamos título 2 acá tendría que ser título 2 también tiene que ser el mismo nombre del parámetro con el cual se pasa a la vista y lo mismo producto list para imprimir un valor se usa doble llave para abrir y doble llave para cerrar acá tenemos el bloque body que se inserta en el layout en el contenido y heredamos del layout de base html del layout principal bien y ejecutamos el nuevo controlador y acción sería el mapping listar y antes de ejecutar es importante eliminar el caché entonces vamos a eliminar el de producción el de producción se elimina y ahí podemos ejecutar ya está listado de productos y muestra la tabla con los productos bien llegamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor del curso Andrés hasta la próxima ¡Gracias!